Buenos días, bueno, muchísimas gracias por esperarnos. La verdad fue una excelente reunión. Yo estuve acompañado principalmente por Jesús Monzón, que es el secretario general de la CGT San Lorenzo, y por Pablo Ordeguera, que es el secretario general de Aceitero San Lorenzo. Además, algunas legisladoras, un par de legisladoras, y también otros representantes gremiales. Fue una excelente reunión, porque fuimos recibidos por el juez de la causa y también por dos camaristas de la Cámara de Reconquista, lo cual dio todavía mayor apoyatura al trabajo que está haciendo el Poder Judicial. Nos dejaron tranquilos en muchos aspectos. Por un lado, porque nos transmitieron el apoyo de todo el Poder Judicial, es decir, el apoyo de la misma Corte que está tratando de ir solucionando cualquier inconveniente que se pueda tener en cuanto a un Poder Judicial de Reconquista, que se pueda haber colapsado, que se pueda haber superado por un concurso preventivo de tamaña magnitud. También es importante transmitir, que nosotros no teníamos la claridad, y por eso era importante esta reunión, que estamos hablando de la empresa Vicentín, no estamos hablando de otras empresas donde Vicentín puede tener acciones o tener otro tipo de actividades. Por ejemplo, vinculado a lo ganadero, vinculado al algodón. Digo, esas empresas no están incluidas dentro de este concurso. Entonces, también estamos en un momento inicial de este pedido que hace la propia empresa, y que esto hace que, bueno, hayan terminado de acompañar la documentación requerida por el juzgado recién hace dos días, el día miércoles, y que obviamente se va a resolver en los próximos días, seguramente la semana que viene, se va a resolver la apertura del concurso. Es decir, este concurso todavía no está ni siquiera abierto, no está aceptado, por decirlo de alguna manera, por el juzgado. Por eso queríamos esta reunión, ¿no? Para poder tener información sobre el estado de la causa, para saber cuál era, en definitiva, quiénes habían presentado al concurso. Y también, por supuesto, digo, nosotros, más allá de que no puedan resolverlo en este momento, no podíamos dejar de expresarle las inquietudes. Acá está el Ministerio de Trabajo, en cabeza de mi persona. Yo, de alguna manera, también, obviamente, estoy representando al gobierno de la provincia de Santa Fe, porque soy, obviamente, un ministro de este gobierno que encabeza el gobernador Mar Perotti, que también está muy preocupado por este tema. Y, además, digo, acompañamos en esta reunión a representantes gremiales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es que no significa que no nos interese, digamos, las investigaciones que puedan estar fuera de este concurso en el ámbito penal, como sabemos que han avanzado. Eso no significa que no nos preocupen los acreedores que puedan venir a verificar, digamos, si es que se abre este concurso. Digo, hoy los trabajadores están en el límite de seguir siendo trabajadores fuera del concurso o de transformarse en acreedores privilegiados. Nosotros lo que decimos es que no queremos que los trabajadores sean acreedores privilegiados. Eso implicaría que, justamente, esto no empiece a funcionar nuevamente. Entonces, nosotros lo que queremos es que la empresa empiece a funcionar nuevamente, que los trabajadores no solamente cobren, sino que tengan la posibilidad de trabajar, digamos, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo más pueden trabajar, pueden estar cobrando los trabajadores sin cobrar sin trabajar? Entonces, digo, esto se tiene que poner en marcha inmediatamente. Entonces, digo, el objetivo primordial que nosotros planteamos es la empresa en marcha, la empresa funcionando. ¿Cuál es la voluntad de la empresa en ese sentido? Digo, por lo menos el plazo de licencia lo extendieron hasta los primeros días de marzo, la semana que viene. Bueno, según nos manifiestan y también, digamos, nos incorporaba esa información Pablo Reguera, Secretario General de la Secretaría de San Lorenzo, tuvieron una reunión con la empresa y la empresa también lo ha expresado públicamente. La otra semana yo estuve en la legislatura provincial porque fui invitado por los diputados en la Comisión de Asuntos Laborales. Después estuvo el vicepresidente de Vicentín Macua e informó que la intención de la empresa es arrancar. Ahora, yo lo que digo es que tampoco pensamos que íbamos a llegar a esta situación y que esto se iba a poder solucionar mucho antes. ¿Qué entiendo yo? Yo entiendo que una empresa como Vicentín que tiene una capacidad instalada que no tiene nadie, que es el primer exportador de este país de lo que tiene que ver con la industria agropecuaria, digo, no puede no empezar a funcionar. Digo, es impensado, digo, ¿dónde se van a procesar, digamos, dónde se va a refinar si esta empresa no está en funcionamiento? No es que digo, bueno, no importa, me llevo los camiones con cereales a otro lado y es lo mismo. No, no hay otra capacidad instalada que pueda reemplazar la que tiene Vicentín. Por eso yo entiendo que de una manera u otra, digamos, ahora que arranca la cosecha, digamos, la empresa va a empezar a funcionar nuevamente.